bueno en esta ocasión vamos a explicar un poco acerca de las uñas de tela el procedimiento en una uña de tela que ti se recomienda para utilizar y bueno en esta ocasión vamos a ver la opción pero en estas uñas o tips transparente no bien en las uñas de tela siempre se recomienda utilizar este tipo de ti porque porque sostiene un poco más la uña porque es más resistente y es más resistente más que todo no y en este tipo de ti transparente pues se recomienda más utilizar las uñas acrílicas no porque el acrílico es una masita que al colocarlo hace más la resistencia por eso lo diríamos después lo vamos a estar explicando poco a poco pero ahorita vamos a hacer un ejemplo de una uña de tela con un tips transparente la tela que vamos a utilizar es una tela normal y aquí vamos a utilizar este tipo de ahora en la actualidad hay muchas técnicas para las uñas que son se podría decir las técnicas actuales son ya de muchos años atrás que ahora han vuelto a ser un boom como quien se dice en la en la en el moderno no vamos a utilizar este tipo de uña en este momento colocamos la gomita aquí como pegamos todo tipo de tic verdad lo hacemos como todo de tipo de tic colocamos un poquito en la y colocamos en la parte aquí viendo que no haya burbujas viendo que quede recto ya como otras veces lo hemos enseñado entonces quedaría así pegadita luego la cortamos al gusto o a largo que no desee y en este caso estoy enseñando las corto con un corta uña no como lo cortamos con corta uña de un lado al otro lado esa es la forma de cortarlo con un corta uña también podemos utilizar la guillotina depende como cada persona se sienta al trabajar el tipo de y lo vemos de este lado si queda así luego procedemos a limar a de alivar pero solamente en la parte de aquí donde borramos la ceñita en este caso como es transparente no se va a notar mucho pero tenemos que tener mucho cuidado porque este tipo es mucho más delicado que el tipo que este que esta extensión de entonces pero vamos igual a dar un ejemplo de cómo se hace una uña de tela aquí le vamos a dar la forma normal como cualquier como cualquier tic para cualquier tipo de uña en este caso le vamos a dar un toque un modelo cuadrado y borramos las señas y aquí estamos terminando lo que es el limado que hemos limado completamente y hemos borrado la seña y aquí en la extensión la hemos pulido apenas nada más como para sacar el brillo y poder pegar la tela y aquí vamos a proceder a poner la tela ponemos como en toda el área de la uña desde la uña del pedazo que queda de la uña natural hasta la uña postiza o la extensión o tip como lo quieran llamar como ves creamos goma en toda o pegamento en toda la uña de aquí colocamos la tela siempre llegando hasta la parte de la cutícula sin por supuesto tocar la área de la cutícula pero si tratando de cubrir toda la uña y nos ayudamos con nuestros deditos haciendo esto vamos despegando bordes para que no al rato de limar no las tienen no lastimemos la uña natural y lo vemos de esta manera colocamos luego vamos colocando más goma encima de la superficie de la tela que hemos colocado en la uña y vamos pegando vamos a la vez despegando un poquito los bordes que nos quizás no pasemos al pegar al poner la goma para que nuestra piel no se lastime como lo dije anteriormente cuando nos toque sacar la tela así de esta manera queda pegada quizás uno lo diga está un poco dificultoso aquí no vamos a utilizar ningún tipo de máquina ni pulidor en especial claro si la tienes te podría ayudar pero quizás no tanto al rato de cortar la tela no vamos a cortar la tela tampoco con tijeras entonces vamos a dejar ahí esperamos que seque y hacemos este procedimiento en todas las zonitas luego que ya hemos esperado luego que ya hemos esperado que se ha secado completamente la goma que hemos puesto encima de la tela vamos a proceder a limar o a cortar la tela de qué manera se corta la tela en este en esta técnica o en este tipo de uña con la misma lima buscamos por supuesto unas limas que tengan como podemos ver aquí es la 120 o 180 mientras mayor es el número que viene la lima más suaves en este caso debemos buscar una con menor número para que sea más este ruño cita se podría decir o gruesa al tacto y es la que nos va a ayudar a cortar la tela y se nos va a facilitar el trabajo en este tipo de uña buscando una lima gruesa con los con las con los grumos gruesos no entonces aquí vamos a proceder de esta manera en la que cortamos de esta forma la tela sin lastimar la cutícula por eso hemos dicho que tenemos que tener cuidado colocar la goma y no no llevarla muy al tope de lo que es la piel del cliente de la clienta y solamente llevarlo al borde pero siempre y cuando debemos darnos cuenta que cubra toda la superficie de la uña todo completamente todo sin dejar bordes esté muy muy pegados a la cutícula ni tampoco vamos a dejar bordes que queden completamente abiertos entonces es una técnica que quizás al principio las les dure o les cueste un poquito pero cuando uno ya le coge la práctica es súper fácil entonces aquí vamos haciendo de esta manera y de esta manera colocamos aquí vamos limando de esta forma con esta el filo de aquí de la de la lima solo asentamos parece que yo estuviera sentando toda la lima pero no estoy sentando solo el filo el filo de la lima y cortamos vamos puliendo las partes de las cutículas y vamos a la vez cortando la tela y lo vamos dando un acabado bonito que se vaya en nivelando con la uña natural y vamos dando forma se recomienda siempre trabajar como lo dije anteriormente con el otro tipo de ti por y así cortamos la tela de aquí vienen dos pasos siguientes que es el pulido de la tela completamente todo el pulido de la tela claro utilizando uno la técnica especial que sea para pulir la tela tenemos que saber pulirla sin ir quitando la tela de esta forma la polimos este es el primer paso pulimos todo igualando dando forma a la uña quitando los pedacitos de tela que han quedado además y vamos haciendo este es uno del primer paso luego de colocar la tela en toda la uña y colocamos otra vez goma y esparcimos con nuestros deditos en este caso muchos dirán bueno que quizás este la goma se me queda pegadita en las manos pero no trabajamos rápido trabajando rápido aquí utilizamos del lado de la de la lima la parte más suave en el último pulido consiste en limar con la parte más suave y aquí consiste en sacar el brillo que ha quedado con la goma que hemos utilizado solamente vamos sacando el brillo debemos que tener tener cuidado que no retiremos la tela a limar porque precisamente consiste en que la tela es la que va a sostener la que nos va a dar la firmeza y la dureza y el mantenimiento de nuestra uña postiza entonces de esta forma utilizamos y pulimos nuestra uña postiza y vemos que nos va dando un acabado muy bonito así luego de haber terminado y pulido esto otra vez colocamos es gomita y la esparcimos así mismo en todo la uñita y este procedimiento lo vamos a hacer tres veces en nuestra uña de tela muy bien aquí ya hemos terminado hemos terminado de pulir el último paso puliremos con una lima cúbica que es la normal que se utiliza para todas las uñas postizas uñas de tela uñas acrílicas uñas de fibra de vidrio todas las los puladores que podemos utilizar en esto de los casos y así vemos que nos va a quedar nuestra uña postiza y por último terminamos con un pulidor de estos cuadraditos verdad estos cúbicos se podría decir y le damos un acabado a la uña y como todo vamos a humectar nuestra uña postiza en este caso una uña de tela y lo humectamos con nuestro aceite para cutícula nuestro aceite hidratante damos masajito en nuestra cutícula y ya está listo nuestra uña de tela en este caso los últimos acabaditos y nos quedaría de esta manera así terminamos una uña de tela con un tips transparente en este caso hemos trabajado la tela como son uñas de tela en un tips transparente y de esta forma nos queda nos queda muy bonito y por supuesto después de esto procedemos a pintarla del color deseado del color que ustedes deseen bueno si quieren que les siga comentando acerca de diferentes técnicas de uñas diferentes tipos de tips como trabajar las uñas de tela en todo todos los pasos más este más tranquilo más específicos en todas las uñas en qué tips se recomienda un ejemplo de cómo quedan con el otro tip en uñas de tela me pueden dejar un comentario y también claro si necesitan saber más o sobre el tipo de uña que se recomienda en los tips este que se recomienda en las uñas acrílicas o de gel o de resina pues me deja un comentario aunque esta es una nueva esta es una técnica que no es alérgica cuando las personas tienen problemas quizás alérgicos problemas de de salud que muchas veces más se dañan los químicos pues esta es una buena técnica para trabajarlo y también si quieres sólo si te gusta ponerte las uñas pues acudir a una persona que sepa poner este tipo de uñas y si quieres trabajarlo pues aprendes la técnica que es muy sencilla y es la más económica de todas y muy resistente también no utilizas químicos no utilizas ninguna cosa química nada más que la goma nada más que eso no están utilizando este producto químico más y te quedan muy bonitas muy duraderas y puedes darle la forma que tú deseas y pintarlas como tú deseas gracias 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 gracias